¡Buenos días México! ¡Buenas noches Timbuntu! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Vamos a hacer michelada mula. Necesitamos el jugo de un limón vertido en este plato, azúcar, sal, nuestro tarro, 15 mililitros de tequila, en el que ustedes gusten, 15 mililitros de jugo de limón. Lo que vamos a hacer a continuación es poner nuestro tarro de esta manera, ponemos un así, ya está escarchado. Ahora vamos a vertir nuestro tequila, nuestro jugo de limón, una pizca de sal, nuestra cerveza sin estropear el escarchado, y le vamos a esta altura le vamos a poner granadina, y así quedó nuestra michelada mula. Mula. Vean nada más. Suscríbanse a este canal, denle click en la campanita donde dice todas para que les lleguen las notificaciones, dado que todos los viernes estamos subiendo recetas de cocina, al igual que sigan en mi Instagram. Y saludos a la distancia, saludos a la familia Ramírez, saludos a Carmen Mayra Ruiz, Alberto Ramírez, Yolanda Espinal, Aurorita Benítez. Michelada Mula. 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 Michelada Mula.